¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Brooklyn Nets, Los Ángeles Lakers y Domantas Sabonis. Brooklyn Nets ha ganado a Cleveland Cavaliers, siguen completamente enrachados. Gran partido de Kevin Durant, de Kyrie Irving, de TJ Warren. Tenemos que hablar del exjugador de Indiana Pacers y sobre todo, ¿son contenders? ¿No son contenders? Ya me lo vais dejando por aquí porque sé que muchos ya metéis en el equipo de contenders, en el grupo de franquicias aspirantes al anillo, a Brooklyn Nets. Tenemos que hablar de Los Ángeles Lakers y de lo que va a pasar con la franquicia californiana. Ya sabemos si van a traspasar o no van a traspasar para acompañar a LeBron James pese a la ausencia de Anthony Davis. Y también tenemos que hablar de la lesión de Domantas Sabonis, una lesión que preocupa en Sacramento y una lesión que pone en duda la presencia de Domantas Sabonis en los próximos partidos. Partidos como por ejemplo el del martes contra Denver Nuggets. El gran hombre de los Sacramento Kings, Domantas Sabonis, aparentemente sufrió una fractura de ligamento en el pulgar derecho. Lo que pone en duda es cuestionable para el partido del martes contra Denver Nuggets. Sin embargo, a pesar de su lesión, que es bastante preocupante. Ya sabéis que cuando hablamos de lesión relacionada con ligamentos, normalmente de primeras nos echamos las manos a la cabeza. Pues bueno, sigue siendo algo positivo para Sacramento Kings porque no es un problema que termine de desactivar, de apagar por completo a este jugador. Repito, para Sacramento Kings. El hecho de que incluso intente jugar, pues bueno, nos sugiere que el problema de salud que está teniendo este jugador no es tan importante, no es tan significativo como se tenía inicialmente. Para aquellos que no lo saben, para quien no se haya enterado, Sabonis sufrió la lesión durante su choque contra Washington Wizards antes de la víspera de Navidad. Sabonis defendía a Bradley Bill. Hay un momento en el que él le echa la mano, toca la espalda de Bill e inmediatamente, pues bueno, le veis que tiene muchísimo dolor. En ese momento se debe de fracturar el ligamento porque se coge con la otra mano la mano lesionada y empieza a hacer, pues bueno, gestos de mucho dolor. Sacramento señaló que sufrió una lesión preocupante en la mano derecha, aunque el equipo se abstuvo de anunciar algo definitivo hasta que realizaran más pruebas sobre el tema. Y ahora parece que la fractura del ligamento de Domanta Sabonis no será un problema a largo plazo y que no se perderá partidos aunque decida no jugar. Por supuesto, podría afectar su producción tanto en el lado ofensivo como en el defensivo si opta por disputar partidos, pero su presencia sigue siendo un gran impulso para un equipo como es Sacramento, que realmente está jugando bien en esta temporada 2022-2023. Es decir, Sabonis está promediando 17,9 puntos, 12,4 rebotes, 6,7 asistencias por partido esta temporada. Ha sido una gran razón por la que los Kings pudieron lograr ese récord de 17-14, mantenerse dentro del top 6 de la conferencia oeste durante 31 partidos, que se dice pronto. Sacramento aparte es un equipo que poco a poco con recientes refuerzos, el mismo Sabonis, y con gente que ya ha trabajado dentro del equipo durante bastantes temporadas, tipo The Aaron Fox, poco a poco están presentando señales de vida. Algo que no habían presentado durante las últimas temporadas desde hace muchos, muchos años. Sacramento Kings es cierto que este año está siendo como más positivo de lo normal. Las sensaciones son más buenas de los normales, y esto en parte es gracias a un jugador como Domanta Sabonis que te ofrece tantas cosas. Ya le veíamos cosas en Indiana Pacers y en Sacramento estamos viendo más de lo mismo. Es cierto que al principio esta lesión podía ser preocupante, repito, siempre que hay una lesión que está relacionada con temas de ligamentos, ligamento cruzado anterior, ligamento tal, siempre, siempre nuestro primer gesto es echar las manos a la cabeza, sobre todo por lo preocupante que puede llegar a ser, pero realmente esto parece que a largo plazo no va a dar muchos problemas, es una lesión en el ligamento del dedo, pero ya está, no pasa nada. Se curará, se recuperará y pronto estará con los Sacramento Kings en cancha. Yo lo que haría es no arriesgarle. Es preferible que se pierda 2-3 partidos ahora o incluso un mes lo que haga falta para que se recupere y esté al 100% que forzarle y tener el riesgo de que la lesión vaya más o incluso empeore o se produzca otra lesión incluso más grave de lo que ya tiene. ¿Por qué? De nada te vale forzar a tus jugadores para intentar, por ejemplo, clasificarte para playoffs si luego realmente en playoffs no los vas a tener. Esto lo hemos hablado últimamente mucho con el tema de Lakers, de LeBron James y lo que pasó con Kobe Bryant. De nada te vale que Kobe forzara tanto en los Lakers, tantos minutos en pista, etcétera, etcétera, para que luego a dos partidos de los playoffs se te lesione, ya no lo tengas porque prácticamente se descartó y en primera ronda caes. Entonces ya no perjudicas solo esta temporada, perjudicas esta, perjudicas la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces de nada te vale forzar, yo si soy sacramento, por muy importante que sea Domanta Sabonis, le metería el descanso que necesitara el jugador y cuando se recuperara al 100%, ya ahí sí que volvería con el equipo. Y hablando precisamente de equipos que fuerzan o que pueden llegar a forzar a sus máximas estrellas, a sus jugadores más importantes para llegar a playoffs, hay que hablar de los Lakers, de los Lakers y de LeBron James. Después de intentar ver la luz y parecía que la estaban viendo tras un mal comienzo de temporada, recordar ese 2-10 de récord, claro, ahora han perdido cuatro partidos consecutivos con Anthony Davis lesionados. Y esto es un giro frustrante de los acontecimientos para Lakers, especialmente considerando lo bien que está jugando LeBron James. Un LeBron que empezó mal la temporada, empezó rinqueante con el tiro de tres, la manera de decidir en pleno partido, pero ahora se ha recuperado, o sea, LeBron James en los últimos encuentros está increíble. De cuatro veces MVP, cumple 38 años esta semana y ha notado al menos 30 puntos, al menos 30 puntos con un 50% en tiros, o más en siete partidos consecutivos, es una locura. Sin embargo, ojo con esto porque los Lakers, el tema que más importa a muchos de vosotros es traspaso. ¿Qué pasará? Es decir, ¿los Lakers van a traspasar de una maldita vez o no van a traspasar? Claro, el equipo californiano continúa rodeando a LeBron James de jugadores con salario mínimo, alineaciones absurdamente pequeñas, como por ejemplo el propio LeBron destacó, ¿no? Diciendo que hubo un momento en el último partido contra Dallas Mavericks que el gran hombre, el hombre más alto era Austin Reeves, destacando y criticando la altura de los Lakers en cierto momento. Y bueno, pues los fans han estado esperando, como digo, un intercambio durante toda la temporada. Pero a medida que las derrotas se acumulan, parece que cada vez es más improbable, es más improbable que llegue ese traspaso. Según Jovan Buja de The Alleric, el equipo no quiere agravar sus errores pasados con más movimientos para ganar ahora. Y la implicación, por supuesto, es que los Lakers no quieren cambiar sus picks de primera ronda de 2027 y 2029 para apoyar a un equipo que lleva 13 victorias y 20 derrotas. Claro, esto es justificable, razonable, desde un punto de vista de futuro. Pero desde un punto de vista de presente, actualidad, realidad, es frustrante. Antes de la temporada, Ruppel Inca prometió que sería un cuidador del legado de LeBron, mientras prometía intercambiar esos dos picks de primera ronda en un trade que sería el correcto. Los errores que han cometido este año, para algunos incluso pueden ser predecibles. Me refiero, los Lakers, por ejemplo, no han firmado ningún tirador durante esta temporada baja. Por lo tanto, se puede decir que los Lakers no pueden jugar a lanzar triples. Porque no tienen tiradores, no tienen jugadores para emplear ese juego en cancha, ¿no? Pero lo más angustioso de todo es que el equipo ha hecho poco para frenar la carga de trabajo que LeBron James y Anthony Davis han tenido que llevar. O sea, hace dos semanas, Davis jugó 46 minutos, incluidos los últimos 29 seguidos. Los últimos 29 seguidos, en una derrota ante Boston Celtics. Tres días después sufrió una lesión en el pie, con un cronograma poco claro para regresar. Ahora que James es la única estrella que queda, ¿cuánto tiempo puede permanecer sano LeBron James? Es que esto me pongo pesado con el tema de Kobe, pero es que me lo veo venir, ¿eh? Me lo estoy viendo venir, me lo estoy viendo venir. Y si pasa, recordad que aquí yo ya os lo he dicho. Si pasa, aquí yo ya os lo he dicho. Yo toca la madera, esperemos que no pase, que no pase, porque sería una noticia malísima. Pero cuidado. El momento para corregir todos estos fallos, porque muchos habláis de... No, es que se han cometido fallos durante tres temporadas. Bien, el momento para arreglar esto había sido el verano. Y los Lakers no hicieron nada de eso. En su lugar, han obligado a sus dos estrellas, a sus dos superestrellas, a llevar la carga de los errores que la oficina principal ya no parece estar interesada en corregir. Si algo no cambia pronto, los Lakers estarán en la lotería por segunda temporada consecutiva. Y quizás entreguen a los New Orleans Pelicans una futura superestrella, que es mucho más grave. Entonces, ¿esto podría haberse evitado con una acción rápida y decisiva? Puede ser. Cada vez es más claro que la oficina principal no tomará esa medida, no traspasará. Y en cambio, pues bueno, elegirá desperdiciar uno de los últimos años del mejor momento de LeBron James o de uno de los mejores momentos. Porque está muy bien LeBron James. Está muy, pero que muy bien. O sea, me atrevería a decir que con los últimos partidos que está haciendo LeBron James, como mínimo de 30 puntos para arriba, entre 30 y 40, está LeBron James en los últimos partidos. Si LeBron James ahora mismo le colocamos en un equipo top 5 de una de las dos conferencias, me da exactamente igual. Mínimo en algún momento hemos hablado de LeBron James por el MVP. Mínimo, mínimo. Estoy 100% seguro. 100% seguro. Muchos estáis diciendo constantemente. Muchos estáis diciendo, no, es que todo es culpa de LeBron. No, es que todo es culpa de... ¿Culpa de LeBron? ¿Culpa de LeBron el qué? ¿El qué? ¿Habéis visto lo que ha pasado con Brooklyn Nets? ¿Habéis visto lo que ha pedido Kevin Durant? ¿Lo que ha pedido, por ejemplo, James Harden en el pasado con Houston Rockets? ¿Y lo que hacía James Harden con Houston Rockets? ¿Habéis visto, por ejemplo, lo que ha pasado con Kyrie Irving en Brooklyn Nets y en otros tantos equipos? ¿Habéis visto lo que ha pasado con Kobe Bryant con Los Ángeles Lakers? Que el mismo Kobe puso entre la espada y la pared a Los Ángeles Lakers para que decidieran entre él o Shaquille O'Neal. Y si elegían a Shaquille O'Neal, él se iba. Esto lo ha hecho Kobe. Kobe quiso irse de los Lakers en su momento a equipos como Clippers. Por ejemplo, dicho por el propio Jerry West. Y Michael Jordan también hizo cosas en su propio interés. Él quería que la franquicia también decidiera cómo él veía las cosas. Y por eso se vetó a Tracy McGrady para mantener a Scottie Pippen. Cuando Jerry Cross lo que quería era conseguir a Tracy McGrady y sacar a Scottie Pippen del equipo. Entonces, no me vengáis ahora diciendo que es que LeBron James es malísimo porque pide ciertas cosas. Porque un jugador, sea quien sea, siempre va a pedir cosas. Siempre. Siempre. Absolutamente siempre. Si de hecho con Golden State Warriors, cuando hablábamos de la posible llegada una vez más de Kevin Durant a Golden State Warriors. Hablábamos de la influencia que iba a tener o que podía tener Stephen Curry en la decisión de Golden State. Porque aunque Golden State tome decisiones como gerencia. También influye la opinión de Stephen Curry. ¿Cómo es normal? ¿Esperáis de verdad que un jugador como LeBron James, que tiene ya 38 años, espere 5 o 6 años para que la franquicia a lo mejor vuelva a estar bien y poder pelear por anillos? Cuando realmente ve que el final de su carrera está a la vuelta de la esquina, por muy bien que esté jugando. Tiene 38 años. Si está jugando así, esto es una salvajada. Nunca se había visto algo así. Es algo que es increíble. ¿Esperáis de verdad que un jugador de 38 años, de 38 años, por muy bien que esté jugando, esperáis de verdad que se quede durante años en una franquicia esperando una reconstrucción y volver a competir por anillos? Si esto es algo que ya hemos hablado incluso con James Harden y Houston Rockets, hace dos vídeos, en el vídeo anterior hablábamos de esto. O sea, James Harden si vuelve a Houston Rockets cuando quiera competir por algo importante va a tener 35 o 36 años. No es normal ir a Houston Rockets. No es normal. Como no es normal el hecho de que los Lakers le prometan ciertas cosas a LeBron James y luego no se las cumplan. Al final el problema es de los Lakers, no de LeBron James. LeBron James es un jugador y va a mirar por querer ganar más cosas. Me parece una tontería el hecho de que se asegura que LeBron James está jugando por y para las estadísticas. Mirad, a Karim le puede superar en cualquier equipo. Ahora mismo LeBron James se va a Sacramento Kings y si anota lo que necesita anotar, a Karim le va a superar. Sinceramente, yo, yo, opinión personal, creo que a LeBron James le da exactamente igual, le da exactamente igual superar a Karim Abdul-Jabbar. ¿Que obviamente le gustaría? Yo creo que sí. Pero tampoco le va la vida en ello. Que muchos lo han convertido esto como si fuese el nuevo anillo para LeBron James. Fuese como algo, como conseguir un anillo. Como conseguir un anillo. Y nada más lejos de la realidad. La cosa, y esto es lo que os he explicado muchas veces. Brooklyn, ¿qué pasó con Brooklyn? Cuando dio todo el poder a Kevin Durant y a Kyrie Irving. El culpable es Kevin Durant y Kyrie Irving. Tienen parte de culpa por las decisiones que toman. Pero los máximos culpables son los Brooklyn Nets de ceder en su momento plenos poderes a los jugadores. Porque no te garantiza nada. Todo lo contrario. Lo más probable es que te salga mal la jugada. Porque estás confiando el poder del equipo en prácticamente personas que no tienen ni la más pajolera idea de manejar una franquicia. De gestionarla y de traspasar, de tomar decisiones. Sabrán mucho de jugar en cancha. Pero no de tomar decisiones en una oficina. Es normal. Entonces, no podéis echar la culpa al niño que estrella el coche porque no está capacitado de conducir el coche. El que tiene la culpa es el que le deja el coche que sí que está capacitado de conducirlo pero no lo conduce. Y esa es la gerencia de los Ángeles Lakers. Que están capacitados para tomar decisiones pero no las toman. Pero no las toman. ¿Por qué? Pues por lo que sea. Que han preferido ceder esa responsabilidad en LeBron James y si las críticas caen, le caen a LeBron James. Sí, pero la parte de culpa la tiene la gerencia también. Y mucha culpa. Y mucha culpa. Porque aparte, nos encontramos con un equipo ahora mismo en los Ángeles Lakers donde LeBron James está prácticamente solo. Y donde la carga de minutos, ¿cuánto va a ser? ¿Cuántos minutos va a jugar LeBron James? Tiene 38 años. Ha tenido problemas de lesiones en las últimas temporadas. Si es que esto es una bomba que como sigue así, en algún momento va a explotar de la temporada. Y como explote, ya no va a ser una mala noticia. Va a ser una de las peores noticias que jamás os voy a contar aquí en el canal. Porque como tengamos que hablar de que LeBron James se ha lesionado tipo Kobe Bryant en 2013, esto es una de las peores noticias que se ha hablado en el mundo de la NBA ahora mismo. O sea, perder a LeBron James como perdimos, por ejemplo, a Kobe Bryant en su momento, es una locura para la liga. Es una absoluta locura. Y esto es por mala gestión. Se hizo mala gestión con Kobe en su momento y se ha hecho mala gestión con LeBron James en su momento. Pero lo vuelvo a repetir, que Michael Jordan vetó a Tracy McGrady para jugar con Pippen. Michael Jordan quería seguir ganando anillos. Y la manera más sencilla para seguir ganando anillos, o la manera en la que más confiaba para poder conseguir su objetivo, que era ganar títulos, era con Pippen en cancha. No con Tracy McGrady, que era un jugador joven. Cuando Jerry Cross lo que quería era ir sacando jugadores veteranos e ir metiendo jugadores jóvenes. Para ir continuando con el legado e ir, pues bueno, asegurando un futuro equipo con ciertas garantías. Eso era lo que quería Jerry Cross. Y a Michael Jordan le daba igual eso. Michael Jordan lo que quiso era ganar anillos. ¿Cómo ganó anillos ahora, siendo más fácil? ¿Cómo tengo más posibilidades? ¿Cuál es la opción más posible para conseguir esto? Pippen, con el que ya he jugado, con el que ya tengo química, con el que ya nos hemos manejado en situaciones de finales. Esto es así. No controles y McGrady, que acaba de llegar a la liga, o que iba a llegar a la liga, que prácticamente no tenía experiencia, que era un jugador joven y necesita adaptación, experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, la opción más clara, Pippen. Por lo tanto, veto a McGrady. O, por ejemplo, Kobe, cuando prácticamente no ganaba, quiso salir de los Lakers. ¿Por qué no ganaba? Porque no lo rodeaban bien. Es la realidad. Hay algunos que lo estarán viendo ya. Hay otros que no lo querrán ver, pero es la realidad. La cuestión no es echar la culpa, echar mierda al jugador en cuestión. El jugador tiene responsabilidad y, obviamente, se tiene que dar cuenta de que no está capacitado para llevar a una franquicia, para liderarla desde la oficina. Pero también os digo que, de verdad, los jugadores, por norma general, por naturaleza, son egoístas. Sobre todo los que más ganan, los Michael Jordan, los Kobe Bryant, los LeBron James, son egoístas. Son egoístas. Fijaros con Luka Doncic, lo que recientemente se hablaba, en el sentido de que, pues, tiene exceso de poder, al igual que Trae Young en Atlanta Hawks. Los jugadores son egoístas. Y las gerencias deben de ser fuertes, deben permanecer fuertes y no moverse de su sitio. Si son la oficina principal para tomar decisiones, son la oficina principal para tomar decisiones. No es en plan, no, yo te doy el poder para que, si tú la cagas, si el equipo la caga, yo te voy a culpar a ti, como ha hecho Jenny Bass con los Lakers, yéndose de los partidos en algún momento, yo te voy a culpar a ti. Y si la responsabilidad tiene que recaer en alguien, recae en ti, pero yo me lavo las manos y a mí me da igual. No se puede hacer eso. Y ya para terminar, my boys, Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, papá, madre de mi vida, qué bien está el equipo neoyorquino, qué bien está el equipo liderado por Kevin Durant y Kyrie Irving. Recientemente han ganado a Cleveland Calliers y superan otra prueba de fuego para, pues bueno, dictaminar si es un equipo contender o no es un equipo aspirante al anillo, junto con Milwaukee Bucks o Boston Celtics, en la conferencia este. Muy bien Brooklyn, muy, muy, muy bien. O sea, al final, después de una victoria dominante por 118-100 sobre Milwaukee Bucks el viernes, Brooklyn llegó al Rocket Mortgage Fieldhouse el lunes y derrotó a Cleveland Calliers 125-117. Los Nets lideraron por hasta 19 puntos en la victoria con una única ventaja de Cleveland en 3-0. Kevin Durant y Kyrie Irving se turnaron para, sobre todo, incendiar la defensiva de los Cubs, totalmente sobrepasada. Anotaron 32 puntos cada uno en 21 de 37 lanzamientos combinados, tiros de campo y 12 de 19 triples. La pareja, de hecho, ha sido, pues bueno, el dúo más dominante de la liga en las últimas semanas, combinándose para un total de 60,4 puntos por partido durante esa racha de nueve victorias consecutivas de Brooklyn. O sea, ha sido más dominante que la pareja, por antonomasia de la temporada entre Jason Tatum y Jalen Brown. Kyrie, por ejemplo, anotó 7 triples, el máximo de la temporada en 11 intentos durante la victoria. El Gore explotó durante tramos separados en el segundo y último cuarto para dar a los Nets, pues bueno, su mayor ventaja de la noche. Y Kyrie anotó 4 lanzamientos, 3 de ellos triples, en los últimos 3 minutos de la primera parte para estimular una racha anotadora por parte de Brooklyn de 19,4 a favor. Como suelen hacer los Nets, pues bueno, dieron descanso a KD al comienzo del último cuarto. Kyrie continuaría anotando en tres posesiones consecutivas al comienzo del periodo para dar a Brooklyn una ventaja de 19 puntos, la más grande de toda la noche. Y los Nets, pues bueno, necesitaban toda esa ventaja para cerrar la victoria con Darius Garland explotando con 19 puntos en el cuarto final. Garland terminó con 46 puntos, el máximo del partido en 14 de 20 tiros de campo, 5 de 7 en triples, pero sobre todo Kyrie muy bien. Muy bien Kyrie Irving, de hecho ha estado entre los anotadores más eficientes de la liga después de su suspensión de 8 partidos a principios de noviembre, recordarlo. El 7 veces All Star tiene un promedio de 25,6 puntos con un 50,7% en tiros de campo y un 40,3% en triples en 16 apariciones desde que regresó. Y la suspensión de Kyrie, pues bueno, fue lo último de una serie de problemas experimentados por parte de Brooklyn. Y a partir de ahí, las cosas fijaros, sonríen en el Barclays Center, sonríen para los Nets. Cualquier negatividad o elogio externo realmente no me importa. Esto es lo que dijo Kyrie Irving después de la victoria del viernes. Creo que solo estoy enfocado en ser la mejor versión de mí y simplemente dejar que los resultados se desarrollen en función de qué tan bien confiamos entre nosotros como grupo. Repito, muy bien, de verdad, tanto Kyrie como Kevin Durant, pero hay que destacar a un tercer jugador, a una tercera espada, TJ Warren. Muy bien, TJ Warren, porque aparte, en esa victoria, repito, por 125, 117 contra Cleveland Cavaliers, aparte de Kyrie Irving y de Kevin Durant, estuvo TJ Warren. Según Stratmusk, aquí lo estaréis viendo, el exjugador de Indiana Pacers anotó 23 puntos, 8 rebotes y 9 de 14 en tiros de campo. O sea, podemos decir que Warren dio un impulso, un gran impulso a los Nets con su gran desempeño desde el banquillo. Lanzó un 9 de 14 con dos triples para el final, con dos robos y un par de asistencias en 27 minutos en cancha contra Cavs. Ese era el tipo de desempeño que Brooklyn buscaba en un jugador como él, sobre todo cuando lo firmaron con un contrato de un año y 2,63 millones de dólares en julio y esperaron para que se recuperara de una lesión en el pie que lo hizo perder varios partidos cuando comenzó la temporada regular. Esto es así. En 10 partidos con los Nets, TJ Warren ha anotado en dobles dígitos 7 veces, 7 veces, pero salvo este partido contra Cleveland Cavaliers en el que ha anotado 23 puntos, nunca había producido más de 14 en un partido. Así que, ojo, cuidado, porque no solo en Brooklyn funciona Kevin Durant y Kyrie Irving, ya empiezan a funcionar jugadores como TJ Warren. Y ahora os pregunto, con lo que habéis visto de Cleveland Cavaliers con esa racha ya de más de 5, 6, 7 partidos ganando, Brooklyn ahora mismo ya son para vosotros contenders al anillo, son aspirantes a, pueden luchar con Memphis, con Boston, con Denver, con Milwaukee, les metemos ya en ese grupo a Brooklyn Nets o todavía os falta algo más para ver de este equipo y poder incluirles en ese grupo de aspirantes al anillo. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto, yo creo que, lo que os he dicho, a Kyrie se le ve muy centrado, ya se le veía centrado al principio de temporada, es cierto, desde un punto de vista deportivo se le veía ya con más compromiso que hace dos temporadas, la anterior, por ejemplo, pero, bueno, con la suspensión incluso creo que se ha concentrado aún más. Estamos viendo a un grandísimo Kyrie Irving, tocaremos madera para que no haga ninguna de las suyas, Kevin Durant muy bien en su línea y si ya el equipo, los jugadores secundarios acompañan, tipo T.G. Warren, mucho cuidado con Brooklyn. Creo que deberían de perfilar ciertas cosas, pero con Jacques Bond, Kevin Durant, Kyrie Irving, todos a una. Es la primera vez que tengo la sensación que Brooklyn va todos a una, juntos de la mano, todos a una. Y eso es lo más importante y con Steve Nash yo no lo veía. Veía que Kevin Durant iba por su lado, Kyrie estaba en su mundo, Harden en su momento, ya sabéis, cosas varias. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto, me lo ponéis por aquí. Brooklyn contender, no contender, aparte T.G. Warren os sorprende, no sorprende, comentarme la lesión de Tomanta Sabonis, creéis que es grave, creéis que no va a ser grave del todo y también obviamente comentarme todo lo que hemos hablado de Los Ángeles Lakers. Estáis en mi sintonía, estáis con mi opinión, estáis en contra de mi opinión, todo y por aquí, like, subscribe y comentarme también qué creéis que deben hacer los Lakers. Guardarse esos dos picks, dar por terminada la temporada y ya está, traspasar a LeBron James o apostar todo por LeBron, apostar por el presente y traspasar esos dos picks. Todo y todo por aquí, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basque y me voy. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!